En el partidor Partieron Hermosa Jade por el centro, la delantera lo sigue por afuera, seguirá el sol En el tercer lugar por el lado interior Mesa nega pasa al segundo puesto, va acortando distancia Va igualando por los palos, Mesa nega a Hermosa Jade El tercero seguirá el sol, el cuarto mirada feliz en el quinto destello de una última Viene corriendo Chloe Pasan los 800 Retoma la delantera Hermosa Jade Segunda Mesa nega, el tercero seguirá el sol Comienzan a girar la curva, el cuarto Destello de una quinta, mirada feliz Sexta Chloe Van a entrar a tierra derecha Hermosa Jade en el primer lugar El segundo seguirá el sol, el tercero mirada feliz por los palos Cuarto lugar Mesa nega, quinto destello de una Chloe pasa por los palos al quinto lugar Seguirá el sol a corta distancia nuevamente Igualó a Hermosa Jade, el tercero mirada feliz Chloe por los palos al cuarto puesto Pasan los 200, seguirá el sol en la delantera Segunda Hermosa Jade, Chloe por los palos al tercero Cuarta mirada feliz, quinto destello de una Sexta Mesa nega Seguirá el sol fácil con tres cuerpos y gana Seguirá el sol en la segunda Hermosa Jade, tercera Chloe Cuarta mirada feliz, quinta Mesa nega Sexta y última destello de una Cuarta mirada feliz, quinto destello de una Horaizing la imposible de una